¡Largaron el premio La Bombonesa! Sale rápidamente a hacer la delantera el 2, Kindlinak. Saca ventaja sobre el 4, Adelpo. Más abierto lo hace el número 5, Danzarín. Recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 2, Kindlinak. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, Adelpo. Un cuerpo y medio lo viene haciendo el número 5, Danzarín al pescueso abierto. El 9, Doctorado. A medio cuerpo corre junto a la empalizada del número 3, Master of My Bird. Pasan por la señal de los 1.000 metros invariantes. Con el 2, Kindlinak como puntero mantiene ventaja sobre el 4, Adelpo. Se arrima por dentro el número 3, Master of My Bird. Más abierto carga el número 5, Danzarín. Al línea con el número 9, el Doctorado. Los competidores de la quinta carrera van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Siempre como puntero el 2, Kindlinak en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 4, Adelpo. Por dentro carga el 3, Master of My Bird. Más abierto lo viene haciendo el 5, Danzarín. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. Siempre con el número 2, Kindlinak como puntero mantiene ventaja sobre el 3, Master of My Bird. Por dentro carga el 8, tremendo Juani. Más abierto lo viene haciendo el 9, el Doctorado. Descuenta ya los últimos 250 metros de carrera. Siempre con el número 2, Kindlinak en la vanguardia mantiene varios cuerpos de ventaja sobre el 3, Master of My Bird. Desde el fondo del 8, tremendo Juani. Pocas metros para el disco. Se va a imparrar de punta a punta el 2, Kindlinak. Con apreciable ventaja sobre el 8, tremendo Juani. Y cruzó el disco. Pocas metros para el 4, 2, 2, Kamala. Comanda Juani. Pocas metros para el 2, 3, Uyde. Pocas metros para el 3, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 2, 1. Respiración del 4, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.